Este establecimiento ofrece habitaciones cómodas con wifi gratuito en el centro de Buenos Aires, a 300 metros de la avenida 9 de Julio y a 900 metros del obelisco. El desayuno buffet está incluido y en el vestíbulo hay ordenadores con conexión a internet. Las habitaciones del Hotel 8 de Octubre disponen de televisión, aire acondicionado y canales por cable. El baño es privado y está equipado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones también incluyen escritorio, ropa de cama y caja fuerte para ordenador portátil. El Hotel 8 de Octubre dispone de recepción abierta a las 24 horas del día. Además, cuenta con salón compartido y consigna de equipaje. El hotel se encuentra a 800 metros de la animada calle Florida, donde hay muchas tiendas y restaurantes. El Aeropuerto Internacional de Seiza se encuentra a 32 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.